Vamos a tener The Crown con nuevas ofertas, tanto en lo que es gastronómico como también lo que es en la oferta en bebida. Tenemos coctelería de autor, tenemos los cocteles clásicos de siempre. Además de eso, cerramos un trato con una cerveza suburbia, una cerveza que es de Capital Federal, la cual nosotros trabajamos de manera exclusiva. Es una muy buena cerveza con un lupulado muy bueno y muy aromática, así que estamos muy contentos de comenzar a trabajar con ellos. Y bueno, renovamos la carta, tenemos hamburguesas, pizzas, o sea, nuestra variedad gastronómica es muy amplia. La idea es que sí, todos los días haya una oferta distinta en espectáculos, desde eventos culturales. Ya contamos con algunos de los chicos que hacen ciclos de cine independientes acá en la zona, con lo cual vamos a ampliar en cuanto a evento cultural. Vamos a sumar a la gente del tango, que estamos en tratativas con ellos. Ya tenemos cerrado un DJ de la zona que viene de trabajar en Barcelona, trabaja en Europa, y el mismo espectáculo que él monta allá en Europa lo va a montar acá todos los sábados, con una sorpresa distinta cada sábado. También vamos a tener los jueves la gente del Club Zappa, que son de Puerto Madryn, para hacer lo que es como una jam, invitando a los músicos y al público local, a que participen y se sumen a esto. Entonces, eso nos va a hacer generar una oferta muy importante. Igualmente, como tenemos ofertas musicales en lo que es los miércoles, y vamos a tener sushi todos los miércoles, que ya comenzamos la semana pasada. Todo a partir del martes hasta el sábado, de las 20 horas en adelante, y los viernes tenemos de 18 a 20 happy hour, dos por uno de cervezas, y after office para todos los que se quieran acercar. Nosotros estamos trabajando en lo que es fuerte en la parte de redes sociales. Se pueden comunicar a través de nosotros de Instagram y de Facebook, y ahí tienen todo el material, va a ver el cronograma. Además, nosotros estamos desarrollando un calendario para que puedan ver online cada día que hay todos los espectáculos que tenemos.